Un metrallas en las manos y palabras de sal gruesas Les pegaron los que viven a los de la camioneta Somos unos religiosos, sacerdotes pamaseñas Vamos bendiciendo el mundo y librándolos de pena Los agentes se acercaron a los de sotana negra Pero fueron recibidos por fuegos de metralletas Los agentes se murieron, los curitas no eran curas Eran seis contrabandistas que llevaban coca pura Siguieron su camino tirándole a piedras negras Donde esperaba el contacto para entregarles la hierba Cuando el radio dio la alarma y bloquearon carreteras Pero no les vio ni el polvo ni la misma fuerza aérea De aquel lado de Sabinas dejaron la camioneta Y siguieron en un carro que quitaron a la fuerza A la vista del dinero entre ellos se asesinaron En el mero piedras negras hasta el contacto quebraron No te rojo aquí No te rojo ahí Mero piedras negras hasta el campo quebraron Que va a reservar